Nosotros sabemos que la fórmula de RON consiste en lo siguiente Tenemos un triángulo cualquiera con sus respectivos lados A, B y C como dimensiones Y la fórmula nos dice así Para hallar el área de ese triángulo sería Raíz cuadrada de el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos un lado El semiperímetro menos el otro lado Y el semiperímetro menos el otro lado Siendo el semiperímetro A más B más C dividido entre 2 En este vídeo lo que vamos a hacer es demostrar esa fórmula paso a paso Para que lo puedas entender Cualquier duda me la escribes en los comentarios Y en la descripción del vídeo voy a estar dejando una reseña O una pequeña historia acerca de quién fueron Y cuáles fueron sus descubrimientos a lo largo de la historia Muy bien, sin nada más empezamos con el vídeo Primero vamos a dibujar el triángulo Colocamos ciertas letras a sus vértices Vamos a trazar una altura que va a partir justamente del vértice B Vamos a poner dimensiones a sus lados Y finalmente nos falta el ángulo beta Ahora en cuanto al siguiente paso Vamos a proceder a tener tres fórmulas muy importantes Para la demostración de la fórmula de RON La primera fórmula que vamos a utilizar Y justamente es la más importante Es el área del mismo triángulo ¿Cómo hallamos el área del mismo triángulo? Nosotros lo sabemos la fórmula Base por la altura sobre 2 Entonces colocamos C por H entre 2 Base por la altura sobre 2 Yo voy a colocar esta H en función del ángulo beta Vemos este triángulo A, B y H Y yo podría decir lo siguiente Que el seno de beta va a ser igual a cuánto? A H sobre A El seno de beta aquí va a ser igual a H sobre A Ahora este A que está dividiendo pasa a multiplicar ¿Y qué tendríamos? A seno de beta Miren y ya tenemos el valor de H Esa H lo vamos a colocar aquí en el área Y tendríamos una fórmula 1 Vamos a colocarle a esa fórmula La segunda fórmula lo vamos a obtener de la ley de cosenos La ley de cosenos que involucra Vamos a colocar la fórmula para que te des cuenta Sería así B cuadrado sería A cuadrado más C cuadrado Menos 2 veces AC por el coseno de beta Y de esa fórmula lo que vamos a hacer es despejar el coseno de beta ¿Cómo sería despejando el coseno de beta? Menos 2AC coseno de beta Como está negativo me conviene pasar al otro lado Me quedaría 2 veces AC por coseno de beta Bajamos los cuadrados sería A cuadrado más C cuadrado Y este B cuadrado pasa a restar Y finalmente me quedaría así A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado Colocamos mi línea de fracción Y 2AC como pasa al otro lado Como una división al denominador de esa fracción Coseno de beta Miren ya tenemos esta expresión Que vamos a colocarlo como ecuación 2 Ahora nos falta una tercera fórmula Y vamos a obtenerlo de las identidades trigonométricas ¿Qué pasa si nosotros sumamos los cuadrados del coseno y del seno? Me saldría el valor de 1 Utilizando ese ángulo como beta Ya me quedaría así Sería seno cuadrado de beta Más el coseno cuadrado de beta Y esto es igual a 1 ¿Qué vamos a hacer con esta fórmula? Vamos a despejar ahora el valor del seno cuadrado de beta Me quedaría así Vamos a colocarlo como ecuación 3 Vamos a utilizar estas tres fórmulas correspondientes Para la demostración de la fórmula de Ero Muy bien, vamos a empezar por la tercera fórmula Voy a colocarlo ahí En la ecuación 3 ¿Cómo sería? Tendremos seno cuadrado de beta Igual a 1 menos coseno cuadrado de beta Vamos a colocarlo Y ahora me doy cuenta que este coseno cuadrado de beta Lo puedo obtener de la segunda fórmula De segunda fórmula yo tengo que el coseno de beta es todo esto ¿Pero cómo sería el cuadrado? Si nosotros creciéramos al cuadrado simplemente Elevo tanto el numerador al cuadrado y denominador al cuadrado Me quedaría así Todo esto elevado al cuadrado Sobre 2ac elevado al cuadrado Ya tendríamos el seno cuadrado de beta Ahora el siguiente paso va a ser que el seno cuadrado de beta Como está al cuadrado pasa al otro lado como radical de índice 2 Y aquí va a haber algo interesante Nosotros sabemos que cuando pasamos un cuadrado O bueno aquí un exponente de índice para el otro lado Vamos a tener dos opciones, dos resultados Tendríamos un positivo y un negativo En este caso lo vamos a considerar positivo ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta en la primera fórmula que hemos visto aquí en el área del triángulo El área depende del seno de beta Y si el seno de beta fuera, imagínense, negativo Me tendría un área negativa ¿Será posible un área negativa? Obviamente que no Entonces lo que hacemos es que el seno de beta Tiene que ser positiva Por lo tanto simplemente consideramos la parte positiva De ese resultado Lo siguiente que vamos a aplicar aquí Es simplemente una resta de fracciones Como una multiplicación en cruz ¿Correcto? Muy bien Entonces veo esta expresión Y observo que en la parte del numerador Puedo aplicar diferencia de cuadrados ¿Correcto? Puedo aplicar diferencia de cuadrados Y tendríamos lo siguiente Podemos también aplicar aquí La raíz cuadrada Aquí abajo en el denominador Y finalmente tendríamos dos AC Ya saben que obviamente vamos a tener que poner una parte positiva Ya que si ponemos raíz cuadrada de un cuadrado aquí dentro Entonces tendríamos dos opciones Pero al tener dos opciones Ya sabemos que debemos considerar la parte positiva Para que al final el seno de beta me salga positivo ¿No? Seno de beta igual Aplicando aquí Diferencia de cuadrados Me va a quedar así Colocamos mi línea de fracción Y finalmente tendríamos La raíz cuadrada Ya saben aplicando aquí Tendríamos simplemente dos AC Coloco mi raíz cuadrada Aplicado solamente en la parte del numerador Muy bien Me doy cuenta que en el numerador Ya tenemos dos AC Y todo esto Dos AC más todo esto Lo que vamos a hacer es sacar estos paréntesis ¿Correcto? Me quedaría así Menos Aplicamos distributiva Todo este paréntesis Me quedaría menos A cuadrado Menos C cuadrado Y menos por menos me da más B cuadrado Ahora vamos con el otro El más no va a afectar en nada Simplemente al ser distributiva Siempre se va a tener los mismos signos No altera nada Bien Me va a quedar de esta forma Ahora yo tengo que visualizar ¿Qué observo aquí? Veo dos AC A cuadrado C cuadrado Negativos Aquí veo A cuadrado C cuadrado Y dos AC Esto me recordará Un trinomio cuadrado perfecto ¿Correcto? Un trinomio cuadrado perfecto Tanto aquí Como aquí Pero en este caso El trinomio cuadrado perfecto Recordemos la fórmula ¿No? ¿Cómo es un trinomio cuadrado perfecto? Cuando tenemos el negativo Sería A menos B Tendríamos A cuadrado Más B cuadrado Menos dos veces AB ¿Correcto? De esa forma ¿Y cuando es positivo? Cuando es elevado al cuadrado Aquí perdón Sería A cuadrado Más B cuadrado Más dos veces AB ¿Correcto? Lo único que cambio aquí Es el negativo y positivo En cuanto al dos AB Y eso es lo que tendríamos acá El detalle aquí Es que tenemos Menos A cuadrado Menos C cuadrado Entonces ¿Qué hacemos? Allí para obtener Lo que nosotros queremos Que es un trinomio cuadrado perfecto Porque es parecido Entonces le damos forma Vamos a colocarlo Al otro lado Sería así P cuadrado positivo Y le voy a colocar Adelante Un negativo ¿A quién? Al trinomio cuadrado perfecto Yo lo podría poner así A menos C Todo esto elevado al cuadrado Al ponerle adelante Un negativo Entonces se convierte En toda esa expresión Lo pueden comprobar Muy bien Aquí Lo mismo Vamos a tener que Tener la referencia 2AC más A cuadrado Más C cuadrado Aquí está más fácil Aquí vamos a recordar De frente Al trinomio cuadrado perfecto De el binomio De una suma De frente No hay que poner negativos Adelante Y nada Simplemente tal y igual Como está Y tendríamos A más C elevado al cuadrado Nada más Cierro paréntesis Y todo esto Muy bien Nos hemos quedado hasta ahí Y me fijo acá Seno de beta Y tendríamos B cuadrado menos Todo esto al cuadrado Tendríamos A más C elevado al cuadrado Menos B cuadrado ¿Qué visualizo? Visualizo que también Es una diferencia de cuadrados ¿Correcto? Una diferencia de cuadrados Ahí está B menos A menos C ¿Correcto? La resta Luego lo multiplicamos Por la suma B más A menos C Ahora luego el otro Abro paréntesis Y tendría A más C Menos B Multiplicado por A más C Más B De esta fórmula Me hace estos dos Y de esta otra fórmula Me hace estos dos Entonces Coloco mi radical Y aquí Mi línea de fracción Vamos a sacar los paréntesis Que estamos viendo aquí Tenemos el seno de beta Vamos a sacar los paréntesis Y tendríamos así B menos A Menos por menos Me da más C Primer factor Aquí tendríamos B más A menos C El más no afecta a nada Simplemente saco los paréntesis Aquí igual A más C Menos B Y aquí simplemente A más C Más B Muy bien Y finalmente Me saldría así ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a utilizar La primera fórmula Que es justamente La más importante Ya habíamos utilizado La tercera La segunda Ahora vamos a utilizar La primera Que es por donde empezamos Y justamente Es lo que queremos Dear El área ¿Correcto? 1 O sea Leco segundo Hemos dicho que el área Es igual al C Multiplicado por el A Seno de beta Sobre 2 Pero ya saben Que el seno de beta Que es igual A todo esto ¿No? Ya Entonces vamos a tener Que colocar todo esto Aquí en el seno de beta Ya está ¿Qué me doy cuenta? ¿Se puede simplificar Aquí el A C o no? Sí Se va el A C Con este A C Este 2 Y este 2 ¿Qué va a pasar? Se van a multiplicar Ya que estamos siendo Extremos y medios En una fracción Me va a quedar aquí Sobre 4 Ahora ¿Qué hacemos? Vamos a introducir Este 4 Adentro del radical Al introducirlo Dentro del radical Lo que vamos a ocasionar Es que este se eleve Al cuadrado Para que obviamente No afecte la igualdad ¿No? Esa es la idea Ahí está Sería 16 Muy bien Ahora Viene la parte más importante ¿No? Y el ingenio Que tuvo aquí Eherón De Alejandría Para poder Simplificar todo esto En una simple fórmula ¿No? El primer paso Él dijo Ah ya Vamos a dividir Este 16 En 4 partes Yo también Lo puedo expresar De esta forma ¿Miren? Dijo así Lo digo en 4 partes Y para que aquí me dé 16 Sería 2 2 2 Y aquí también 2 Muy bien Y tendríamos El radical De todo esto Al final es lo mismo 2 por 2 Por 2 Por 2 ¿Cuánto me sale? 16 ¿No? Entonces Observó Nuevamente Que aquí A más C más B Entre 2 Viene a ser el semiperímetro ¿No? Y entonces se dio cuenta ¿No? Aquí tengo el semiperímetro Pero aquí no tengo nada El semiperímetro Ni el perímetro ¿Qué hizo? Vamos a tomar 1 Por ejemplo Tendríamos el B menos A Más C Dividido entre 2 Entonces ¿Qué hizo? Eherón ¿No? Simplemente Va a sumarle En este caso Un A Y un menos A Al numerador Entonces ¿Qué hace? Lo que hace Es relacionar el perímetro Tiene que ver el perímetro Acá Para poder Obviamente Restarlo con otros términos Entonces Yo visualizo Aquí sería El B Más el C Más el A ¿A qué sería igual? Sería A más B Más C ¿Cuánto me sale? Me sale el perímetro Vamos a colocarlo con letra P Menos A Menos A Sería menos 2 Finalmente Pongo mi línea de fracción Y tendríamos 2 A esta expresión Lo podemos dividir en dos partes Ya saben por fracciones homogéneas P medios 2A Entre 2 Estas dos Se eliminan Y me quedaría P medios Menos A P medios ¿Qué es? El semiperímetro Por esta razón Que simplemente le pone Un S Menos A Ahí está En la fórmula Es un S Menos A S Menos A B más A Menos C Si aquí el menos A Corresponde a menos A Aquí también tendríamos S menos C Obviamente sabemos que El procedimiento es el mismo Si ustedes aplican Todo lo que hemos hecho acá En este caso El menos C Les va a salir lo mismo Sería un S menos C Se sigue la misma regla S menos B Y aquí tendríamos simplemente El perímetro de 2 Lo cual sería el S ¿Se dan cuenta? Finalmente nos quedaría poner El radical Aquí Y tendríamos la forma Mayormente el S Está aquí adelante Vamos a colocarlo como En la fórmula Ya tenemos la fórmula Demostrada Muy bien Tanto esfuerzo Imagínense Miren lo que hemos hecho Todo esto Miren Todo esto hemos hecho Vamos a ordenarlo Eso sería todo Con respecto a este video Espero que te haya gustado Si no te olvides Dar un like Suscríbete al canal Y no te olvides De compartir este contenido Para obviamente Que el canal Siga creciendo En ese sentido De esa forma En vez de entender a mi Que si te gustan Este tipo de videos ¿Correcto? Así que no te olvides De apoyarme en ese sentido Nos vemos Hasta un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!